Bien, mucha atención, vamos a abordar el tema una vez más de la falta de energía eléctrica en varias zonas de la capital guatemalteca y esto evidentemente ha provocado que no funcionen los semáforos, lo que a su vez acarrea como consecuencia que haya congestionamiento vehicular en distintos puntos de la capital. Hay que tener mucho cuidado, mucha precaución porque por la falta de semáforos pueden ocurrir accidentes de tránsito. Hay que manejar a la defensiva con cuidado, con precaución, verificar bien qué es lo que está ocurriendo en nuestro entorno porque no están funcionando los semáforos en varios sectores de la capital guatemalteca. Aunque también hay que tomar en cuenta que ante lo ocurrido, pues de inmediato se ha reportado reacción por parte de la Policía Municipal de Tránsito de la Comuna Capitalina y ya han enviado al personal en esos puntos en específico para tratar de regular la situación en cuanto al tránsito vehicular y con ello evitar primero que hayan percances y que también se reporte congestionamiento vehicular. Pero hay que tomar en cuenta que estamos en una tarde de noviembre, ya el congestionamiento ha aumentado. De hecho, desde inicios de mes hay muchas personas circulando con sus vehículos por distintos puntos de la capital guatemalteca. ¿Y por qué no? Hay que decirlo también, esto también derivado de la baja en el precio de los carburantes que se ha reportado en los últimos días. Así que por favor, con cuidado, con precaución, porque los semáforos continúan apagados en distintos puntos de la capital guatemalteca. Por favor, con precaución y si usted es de las personas que tiene alguno de sus familiares que sabe que va a transitar por estos puntos, por favor, dele aviso de inmediato. Para hablar del tema y de cuál es la situación, qué es lo que procede el resto de la tarde, mientras se restablece el servicio de energía eléctrica. Tenemos comunicación en vivo en este momento con el director de comunicación de EMETRA, Amílcar Montejo. Bienvenido a TN23. ¿Cuál es la situación, Amílcar, hasta ahora? Gracias, muy buenas tardes. Complicándose la movilidad, estamos ya en la antesala de la hora masiva de la tarde-noche y con ello algunas complicaciones porque ya llevamos un buen tiempo, ya llevamos algunas horas sin energía eléctrica en una mayoría de sectores. En términos en general, hemos distribuido personal hacia diferentes puntos o a los cruceros más amplios con la finalidad de poder darle cobertura a las vías de mayor demanda. Y en este caso estamos hablando que era la hora del almuerzo, era la salida de los comensales que en algún momento tuvieron que retornar a sus centros laborales porque la mayoría de situaciones como licuadoras, como agua caliente, como bebidas, tienen que tener el servicio de energía eléctrica. Y en este caso, algunos negocios optaron por ya no prestar el servicio derivado de esta emergencia. En cuanto a transporte, pudimos observar que una mayoría de personas empezó a abordar buses, posiblemente tratando de llegar a su casa o a alguna de las áreas a falta de energía eléctrica porque en algunos centros laborales este tema es de alta importancia y por ello este movimiento inusual de usuarios en las diferentes vías. Y en términos en general, se nos han complicado algunos sectores como la calzada San Juan, el área de la calzada Roosevelt, el tramo vehicular del centro de la ciudad, áreas como la calle Martí, porque en algunos tramos, no en total en las diferentes zonas, tenemos falta del servicio de energía eléctrica. Complicada la situación definitivamente. Presidente, como usted mencionaba, el servicio de energía eléctrica evidentemente para todo lo que se requiere. En cuanto a los semáforos, ¿se reportó algún accidente, congestionamiento, por falta de funcionamiento de los mismos? Bueno, aprovecho su pregunta y también aprovecho para solicitarle a los usuarios el poder mantenerse atento y alerta dentro de las próximas horas. Tenemos falta de servicio de energía eléctrica en algunas áreas, no en todos los sectores, pero sí están afectadas algunas áreas de la zona 1, el sector de zona 2, zona 3, zona 6, zona 7, el sector de zona 9, el área de la zona 11 y algunos tramos de la zona 12. Los cruceros semaforizados, por ejemplo, en el área oriente del centro histórico, pues sí mantienen servicio en el punto más cercano al sector de 18 calles rumbo al barrio Gerona. Pero la parte intermedia o el centro de la ciudad, sumado al área occidente, más o menos hacia el área de la avenida Elena, tiene la ausencia del servicio de energía eléctrica. También lo tenemos en el sector de la calzada Roosevelt, en zona 7 y 11, en el sector de la calzada San Juan, en zona 7, y por eso la distribución de los agentes de manera urgente hacia esos sectores. Nosotros contamos con un plan operativo, una forma de ajedrez de poder movilizar todas las piezas hacia lugares donde realmente sea necesario en este momento, tras la ausencia de energía eléctrica. De hecho, vemos cómo el movimiento que se estaba dando hacia mercados como el Guarda, la Terminal, algunas áreas de la central de Mayoreo, pues empezamos a tener algunas complicaciones, porque también en los corredores, por ejemplo, vehiculares de la sexta y séptima avenida, entre la zona 1, zona 4 y zona 9, tienen la particularidad de tener servicios de talanqueras, precisamente con energía eléctrica. Y ello conllevó que algunas rutas, como por ejemplo, desde el edificio de emigración, los bancos de la Ruta 6, los tramos vehiculares, por ejemplo, más cercanos al Boulevard Liberación, pues hayan tenido estas complicaciones de las cuales estamos hablando. La posibilidad es que tengamos algunas horas todavía de la ausencia del servicio, de acuerdo a lo informado por las autoridades, y hasta el momento no se ha determinado una causa específica por la cual no hay energía eléctrica a esta hora. Bien, vamos a estar muy atentos entonces a lo que realicen las autoridades pertinentes y por supuesto también a la empresa distribuidora de energía eléctrica para restablecer el servicio. Agradecemos a Amilcar Montejo, el exdirector de comunicación de Emetra, y con esta información vamos a la pausa. Por favor, no cambie. Ya volvemos con más. Amilcar Montejo, el exdirector de comunicación de Emetra.